A mí me vale madre, que me dan mucho de la noche. La merece y el de aquí en la noche. Bueno, el doctor, él va a tomar unas botas, lo que yo digo. Ah, ¿qué va? Ah, aquí salió un poco. Entonces, como lo viste el día del... ¿No mames? ¿No me va a tomar unas botas? ¿Le decía? Ahí está, papá. Eeeeh... ¡Seis, cuatro, tres, cuatro, cinco! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!